Bienvenido, bienvenida a este vídeo de creatividad como estrategia empresarial. En un primer lugar, ¿quién soy yo? Mi nombre es Jesús María Pérez García y me dedico a la consultoría estratégica y de recursos humanos. Dentro de la experiencia más destacada con la que cuento al respecto, pues he trabajado en definir estrategias junto con el comité directivo de diferentes empresas del nivel de Greenpeace, Grupo Koopa, Cari Mayor, que realmente tienen diferentes retos y que desde ahí he podido desarrollar diferentes tipos de experiencia. Y en relación a la formación, tengo cursos y certificaciones específicas en relación a diferentes elementos de estrategia, de talento y de mirada exponencial de las organizaciones y sistémica. ¿Qué requisitos necesitas para aprovechar al máximo este vídeo? Se requieren conocimientos que hayas tenido en cuestión de posiciones estratégicas o tácticas a nivel dirección, a nivel mando medio, a nivel project manager, donde realmente te estés interesado en moverte hacia ese tipo de rol más de un pensamiento más elevado. ¿Y cuáles son los objetivos de este curso? Tenemos cinco objetivos. El primero es construir una visión al 2030. Lo primero que necesitamos es tener esta mirada más estratégica y traer el futuro al presente. En segundo lugar, ampliar perspectivas de éxito respecto a las organizaciones exponenciales. Vamos posteriormente a anticipar errores comunes donde las organizaciones suelen fallar a la hora de definir la estrategia. Posteriormente, adoptaremos la creatividad con un concepto que se llama Growth Mindset, de la importancia de tener un tipo de pensamiento y favorecer ese enfoque. Y por último, vamos a trabajar conociendo la metodología Blue Ocean Strategy y vamos a estar viendo ejemplos de cómo poder implementarlo incluso paso a paso en tu organización.